¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos ustedes de poder reconocer a una persona que fue un gran deportista, una excelente persona en un evento como este, que es de chicos y que una familia, que un club que está dedicado a esta organización y ha volcado a trabajar por y para los chicos para conformar eso que uno llama una familia, un equipo social. En beneficio del otro. Que a Paulino hoy lo homenajeándole el nombre de un torneo con tanto sentimiento, moviliza. Y es una responsabilidad para todos sostener este torneo, hacerlo bien, pero no solamente en memoria, sino por las bases que se hace esto. Se hace con hombres de bien, con hombres que trabajan para el otro, con una solidaridad que la vemos acá en este barrio, donde clubes y organizaciones en forma conjunta están acá para que esto salga bien. El gimnasio, los clubes de este mismo barrio, que trabajan a la par. Así que emocionado, bien agradecido por ser parte, por hacerme parte y seguir trabajando para que esto crezca. Nosotros este año pudimos terminar nuestros baños para nuestro predio, que es un paso fundamental porque van toda la colonia de verano, contingentes de discapacitados, jubilados y no teníamos un baño para brindarle. Entonces este año lo pudimos concretar y bueno, estamos proyectando para el próximo año, ver si podemos terminar una cocina, una cocina grande para no andar molestando, pidiendo, que nos presten para hacer algún evento que nos toca. Y esa es la meta del próximo año, es poder empezar por lo menos bastante avanzada, tener el tema de nuestra cocina. Félix, recordame, ¿hace cuánto está formado el club como institución y cuántos chicos tienen hoy actualmente? Nosotros estamos, yo lo empecé hace nueve años y con personal jurídica y los papeles los tenemos hace cinco ya, o sea nuestra fecha de nacimiento sería hace cinco años, pero empezamos hace nueve años atrás con el grupito de chicos. Hoy en la actualidad, mira, yo cuando empecé, empecé con ocho chicos de mi cuadra, porque era, le queda muy lejos el gimnasio, entonces para poder entrenar y formarlo. Bueno, hoy en día tenemos 156 chicos abocados a que es fútbol infantil, desde la categoría 94-95 hasta 2010-2011, que pasan toda la categoría para juegos comunitarios. Y tenemos una categoría que son chicos que hace ocho años juegan conmigo, que hoy en día son categorías 94-95-96, que estamos participando en el oficial de fútbol de salón, también como Deportivo Las Latas. También con la gente que igual que los chicos que por ahí se formaron en el club, que hoy en día les toca ser entrenadores, coordinadores de las divisiones más chiquitas. Sí, eso es fundamental, el trabajo de ellos es lo fundamental ahora, hoy en día, de este club. Yo empecé solo, hoy en día tenemos un gran equipo de trabajo, cinco chicos que juegan en el oficial, hoy son ellos entrenadores de la categoría formativa. Entonces vos te das cuenta del compromiso que tienen ellos, porque ellos lo hacen a dolores, ellos van, vienen, entrenan a los chicos, los llevan, yo un poco los coordino, hago como vendría a ser un manager, algo así. Los guío, pero ellos son realmente los que hoy en día son ellos los que están trabajando con los chicos. Yo simplemente soy un guía para ellos hoy en día y hago toda la parte organizativa del club. Están contando con lo que tiene que ver gimnasia aeróbica, igual con nenas, ¿no? Sí, sí, este año empezamos una iniciativa que tuvo una mamá de los chicos, bueno, mi señora, María, empezamos con aeróbica, conseguimos una profesora, el profesor Hernán Martínez nos facilitó una profesora, Laura Romero, y por medio del gimnasio conseguimos una hora en la escuela, y ella viene a dar clase. Hoy, actual, hay 42 nenas que practican aeróbica, que se suman a lo que es la gran familia, el deportivo Las Latas, ¿no? Y vale recaudar que tanto como el fútbol y en aeróbica, las nenas no pagan, los nenes no pagan, no hay cuota social, no hay socios, no hay nada. Todos lo hacemos mediante evento, mangueando, golpeando puertas, los chicos no ponen ni para las medias ni las camisetas, todos lo compramos nosotros haciendo eventos, la chica aeróbica igual, la mamá de aeróbica trabaja para conseguir las cosas, la nena, la malla, trasladarse, todo sale de los grupos de trabajo, nadie acá aporta nada, simplemente la idea del club que cuando nació es que los chicos vengan a divertirse, que sientan que están respaldados, que hay un lugar donde pueden jugar todos, y donde todos seamos felices, y seamos una gran familia que al fin y al cabo es lo que es el deportivo Las Latas. Gracias. Gracias. Gracias.